Buenos días Hablaremos del impacto de las redes sociales en las campañas políticas Y mañana hablaremos sobre el Día Internacional contra la Homofobia Le enseñaremos técnicas de reciclaje ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Tendremos campeón este jueves o habrá que esperar? Encienda las brasas porque estaremos preparando un rico matambrito a la Roquefort ¡Listos para cerrar la semana! ¡En al día! ¡Buenos días a la fin!